Soy egresada de la maestría Prevención de Riesgos Laborales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. Como egresada de la maestría puedo dar fe que mis docentes me formaron de una manera integral, tanto para la vida como para mi vida profesional. En ese momento estoy liderando el área de seguridad y salud en el trabajo de la universidad y pude, por medio de la maestría, tener todas las herramientas, tanto en higiene ocupacional como medicina preventiva, medicina laboral, seguridad industrial, para poder hacer frente a todos los retos que el día a día nos trae manejar una empresa. Más en este momento que tenemos esta pandemia hemos podido con todas las herramientas poder organizar todo un protocolo de bioseguridad para la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores.